Hemos visto en todas sus etapas, y ahí lo vemos en su última etapa cuando empezó a cambiar de colores esos pelos que aparecía con el azul, con el verde, con el violeta, que marcó también una tendencia en aquella época, en el año 2000. Sí, es verdad, es verdad. Un innovador, no le tenía miedo a nada, era un tipo aguerrido, iba al frente con todo, y la verdad que todavía no pierdo capacidad de asombro, porque verlo, no sé, en una sociedad de fomento, no hubo bailable y de pronto a todo lo que llegó, chicos, es tremendo. Y algo que me llama la atención, que niños que ni lo han visto cuando él estaba en el Lunapar, cuando él estaba en la tele, que lo trascendieron y aprendieron a amarlo a través de sus padres, de sus tíos, de cada baile, y lo viven como una manera, como si estuviera hoy Rodrigo aquí, con nosotros. Aprovechamos para mandarle un beso muy pero muy grande a Betty Olave, a Flavio, a Ulises, a Ramiro, a su hijo, a Pepe, a gente que lo ha querido, lo ha acompañado, ha estado con él en los buenos momentos, en los no tan buenos, la verdad que lo conocían de verdad y solo ellos creo que tienen la verdad. Y la verdad que Ulises me encanta cuando habla de su hermano, cuando lo veo que canta sus canciones, lo mismo Flavio también siempre recordando su memoria, así que un beso grande, Betty. Supongo que este momento también debe ser muy duro para vos, así que estamos con vos. Y yo arranco a despedirme ya, porque sí, tenemos un hermoso video ahora para el cierre, siguiendo con este tema del potro Rodrigo, así que a todos les mando un besito grande. Esta noche recuerden que a las 2 de la mañana tenemos la repe por la pantalla de América, de todo lo que vivimos hoy, el homenaje a Rodrigo, el Chile con su recital, y toda la música que tanta, tanta falta nos hace. Y si te gustó el programa, hasta el próximo sábado, cariños a todos. Un beso grande, gracias por acompañarnos como siempre, los queremos mucho, gracias por el aguante. Y justamente hablaban recién de este video que vamos a presentar, hay 2 personas que han guiado estas 75 que forman este video, que son Jorge Oveaga y Pablo Ramuzzi. Vos en Acción se llama este grupo, y bueno chicos, la verdad que este video es fantástico, tuvimos la oportunidad de verlo un ratito antes para poder también explicárselo a ustedes, así que a disfrutarlo, a disfrutarlo. Es muy emocionante, desde La Plata, Vos en Acción, diversidad de género, pero muchas coreografías y sobre todo los temas de Rodrigo. Chau, hasta la semana que viene, adiós. 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 Y ahí llegó la música que muere Esa que vengo a la que te muere Y ahí llegó la música que muere Somos la hierba mala que nunca muere ¡Te digo! ¡Te digo! A su hogar El amor sobre todo La diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de ella El amor puede más El amor sobre todo La diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de ella El amor puede más Puede más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!